Sí, realmente ya pasó un año y parece increíble, pero sí, vamos a estar viajando nuevamente a la Feria del Libro. Esto está organizado por Conavit, como anualmente lo hace, para todas las bibliotecas populares del país. O sea, las bibliotecas populares que están en regla y presentan los requisitos que Conavit nos pide, digamos. Así que bueno, vamos a estar en la feria este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de mayo. O sea, ya mañana jueves, con esto que es el fin de semana cortito, fue largo y ya nos queda poco día, ya mañana jueves por la noche ya vamos a estar viajando. En realidad viajamos como todos los años, con gente del núcleo, son dos micros que están saliendo, uno abarca una zona y otro, digamos, otra zona que van juntando las bibliotecas populares que participan de la feria. Y en busca de qué material en particular este año, ¿qué es lo que más estamos pidiendo? Mira, en realidad la lista es gigante. No sé si... Recursos son pocos. Los recursos dan ganas de llorar, pero bueno, mejor eso no lo toquemos, porque entre el clima, la humedad y todo, es como que no ayuda. No, es como que bueno, el año pasado se compró lo que la gente a veces nos pide, lo nuevo que va saliendo, y es como que bueno, nosotros volvemos de la feria y ya al mes empezamos a hacer el listado de material que va saliendo, y que bueno, que a veces durante el año no lo vamos comprando, o durante el año se compra, pero se compra la novela que más salida tiene, una forma de decir. Entonces, bueno, es como que dejamos para la feria a veces los libros más caros, o los libros que tienen salida, pero no tanta, digamos, como son las novelas románticas o de suspenso. Y cuando digo libros muy caros, los dejamos para la feria, ¿por qué? Porque nosotros durante estos tres días compramos a un 50%. O sea, si hay alguna novela que sale mil pesos, nosotros la podemos conseguir por la mitad de precio, claro. ¿Y el monto que llevan son con recursos genuinos de la biblioteca y de quién más? No, la Conavit anualmente para participar de estos días nos manda un subsidio, un subsidio especial que solamente es para lo que es el viaje a la feria y la compra de material bibliográfico. Y por biblioteca pueden ir dos personas. Bueno, del año pasado a este mucho no fue el incremento que hubo en cuanto cantidad de dinero, pero bueno, algo es algo y aparte de lo de la Conavit, bueno, esperemos que, y estoy segura, que la gente, o sea, que la biblioteca también nos va a dar plata. Porque bueno, lo lindo de esto, o sea, yo sé que la situación está mal, digamos, que es como que no alcanza a veces la parte económica, pero bueno, a veces digamos como que nosotros aprovechamos en la feria porque compramos a un 50%. Entonces eso es lo interesante. Todos los años llegan con cuántos nuevos ejemplares, aproximadamente? Y alrededor de 300, entre, digamos, material, digamos, para lo que es adulto, para lo que es los chicos, lo que es la bebeteca, o sea, nosotros traeríamos, o sea, es algo claro, porque allá tenés todo, todo, y es impresionante la cantidad de material que año a año va saliendo. Yo siempre lo comento con la gente que ha ido atrás, con mi compañera, con la Césima, de todo lo hablamos. Íbamos y en cuanto a literatura infantil no sabíamos qué traer porque no había mucho, pero ahora hace unos años que al contrario, es como que nos queremos largar a llorar y tirarnos al piso como los chicos, porque es maravilloso todo lo nuevo que va saliendo. ¿Nuevo producción nacionales? Sí, 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 o sea, todo lo que es, digamos, las editoriales, más de todo para chicos, o sea, lo que es literatura infantil creció muchísimo, eso es lo que nosotros notamos, y bueno, ni hablar la parte de los libros para bebé, pero bueno, veremos. Y después las madres, ¿vienen a la biblioteca a buscar ese material de consulta, ese libro que ustedes con tanta felicidad traen? Sí, aunque digamos, este internet, ahora todo lo que todo el mundo te dice en Netflix o las series, en realidad nosotros el año pasado apuntamos mucho a adolescentes y trajimos libros que sabemos que estaban las series, entonces como que bueno, que ellos, alguno, o sea, la idea sería primero leer el libro y después mirar la serie, algunos hicieron al revés, pero bueno, es como que lo comparan, pero si nosotros no podemos decir que no se lee, al contrario, se lee, es más, mucha gente volvió, digamos, a la biblioteca porque los libros están caros, o bueno, es como que, yo siempre digo que tener un libro es una compañía, digamos, que no tiene precio, y que bueno, cuántas veces a veces tenemos algún problemita y el leer a la noche es como que nos ayuda a olvidarnos de lo que nos está pasando. Gracias, Cari, que mucha suerte en el viaje. Bueno, gracias a ustedes y bueno, la semana que viene ya vamos a estar hablando y mostrando algo de lo nuevo que trajimos. Le pedimos a la gente que ya la semana que viene no venga a buscar, porque bueno, una vez que el libro llega a la biblioteca, hay que sellarlo, rotularlo, cargarlo en nuestro programa, o sea, lleva su tiempito, pero ya les vamos a estar avisando, además por en el Facebook de la biblioteca también va a salir todo el listado de lo que compramos.